Yo entiendo que al final el blanco fácil sea Ancelotti, pero hoy a mí me da la sensación de que no ha sido una cuestión de táctica, de dibujo, de desajustes. Si tú vas a jugar un derbi, tienes que salir a morder, porque sabes que el Atlético de Madrid en el Metropolitano te va a pisar, metafóricamente o futbolísticamente hablando. Y tienes que salir con esa intensidad, no puede ser que te metan un gol en el minuto 4 de la primera parte y luego los 30 segundos en la segunda parte, no puede ser. Hoy había jugadores mirando, hoy había jugadores desconcentrados y eso es cuestión de futbolistas, que es fútbol, que lo entiendo, pero tú tienes que salir a morder. Y el Real Madrid hoy no ha salido ni a morder, ni concentrado y luego ya es muy difícil contra un Atlético de Madrid que yo creo que ha vivido. O sea, aquí hablamos de que el Atlético de Madrid ha hecho un partidazo, para mí no, para mí no, el Atlético de Madrid ha vivido de las concesiones infantiles del Real Madrid. ¿Por qué no puede rematar al Borda Morata solo las dos veces? Y Griezmann solo, ha vivido de eso, porque no ha visto un Atlético de Madrid súper valiente, que estuviera basa yendo al Madrid entrando, no, no, han sido arrancadas y ya está, pero el Madrid ya tiene el control del partido, por ejemplo la segunda parte, el Atlético de Madrid ha sabido que es lo que hace siempre.